En la mañana, mientras sonaba en el aire, un cante por petenera La noche, de viva y blando un día, pasaba esa mañana Mientras sonaba en el aire, un cante por petenera Tu cara la iluminaba, un beso de luna llena Tus manos libres se alzaban, para tocar en las estrellas Los volantes de tu cama, agudaban desafiando la misa de primavera Y un clavel rojo de sangre, acariciaba la trenza Anoche, de viva y blando un día, descalza en el agua Mientras las olas desaban, los encajes de tu enagua Anoche, de viva y blando un día, descalza en el agua Mientras las olas desaban, los encajes de tu enagua Más cuando me desperté, me encontré con mis pesares Y al saber que te soñé, me volví a dormir llorando Un cante por petenera Anoche, de viva y blando un día, descalza en el agua La trazaba en el agua, un cante por petenera Anoche, de viva y blando un día, descalza en el agua La trazaba en el aire, un cante por petenera Tu cara la iluminaba, un beso de luna llena Tus manos libres se alzaban Para tocar las estrellas Para tocar las estrellas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!